Realmente es espectacular lo que han logrado en Puerto López en pocos días, son 32 equipos que están inscritos actualmente, esperamos que sea una competencia de alto nivel, hay que ver que Puerto López ha respondido muy bien al fútbol de salón y estamos seguros que la organización y la filial de acá de Puerto López tendrá muy buenas noticias y cumplirá con las expectativas de la gente, además de cumplir con todo lo que han prometido. Bueno, próximamente viene un torneo infantil que de mañana a final está en torneo femenino y en diciembre aspiramos a tener un torneo internacional infantil acá en el Cantón Manavita. Puerto López se abrirá al mundo con un torneo infantil, lo cual es muy bueno porque después vienen selecciones, etc. Es un proceso que será largo aliento y que aspiramos llegar a selecciones tanto al femenino como al masculino, como al sub-17, como al sub-20 y queremos llegar con un equipo competitivo y que en la cancha se ganen los jugadores del derecho a estar en esa selección. ¿Qué le parece esta cancha de partido? Realmente es un complejo muy bonito, realmente estamos viendo que las canchas son las adecuadas para eso, van a ser algunas correcciones en cuanto a la reglamentación internacional, pero la cancha corresponde como se debe. Se va a aumentar la semiluna en el área para los próximos torneos y vamos a achicar un poco los arcos. Y de mediante tendremos una cancha ya en todas las expectativas para que el próximo año, en el 2018, tenga una cancha que cumpla con todos los requisitos internacionales para poder hacer aquí competencias de mayor envergadura. ¿Para Puerto López qué puedo decir? No, Puerto López agradecerles por todas las comunidades que han brindado, por toda la confianza y prometerles que tendremos torneos de alto nivel que vendrán con equipos realmente que vengan del extranjero, equipos que vengan realmente representando organizaciones filiales a la organización mundial, que sean filiales reconocidas por la Asociación Mundial de Futsal. Y esos equipos vendrán acá a competir en las condiciones contra los mejores equipos ecuatorianos, en las mejores condiciones y en canchas en plenas condiciones para el desarrollo de este deporte. A la gente de Puerto López, venga, apoya a la gente, disfruta del deporte. Recuerde que el deporte aporta a la formación integral de nuestras futuras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y esto les da una alternativa de vida. Vengan, nosotros queremos que el deporte sea y contribuya para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y Puerto López se lo merece. Son una gente aguerrida que vamos a llevar a otro nivel en el deporte. Lo que podemos hablar y decirle a la gente es que hay un nuevo camino en el fútbol de salón a nivel nacional. La nueva dirigencia que está al frente de este organismo, reconocida internacionalmente, está cumpliendo con todos los ofrecimientos. Todo es así que ya hay equipos nacionales que han ido al extranjero y hoy tenemos en Jipijapa jugando un equipo de Colombia. Así que se está cumpliendo con lo que se ofrece. Se vienen equipos, como muy bien decían, de jugadores extranjeros, equipos extranjeros y no un equipo del Ventú, cosas del pasado que ya hay que olvidarlas. Hay un nuevo camino, un nuevo futuro para el fútbol de salón en el país y la muestra es todos estos torneos. No solo un equipo, la idea es que participen muchos equipos de aquí de Puerto López. En este torneo estamos hablando de más de 30 equipos. De ahí seguramente saldrá uno o dos representantes para futuras competiciones nacionales e internacionales. Tenemos previsto hacer topes con los equipos de Guayas, de Santa Elena, de Pichincha y de ahí clasificatorios para las invitaciones internacionales. Es decir, todos los deportistas afiliados a la Asociación Ecuatoriana del Fútbol de Salón tienen la oportunidad de representar al país. Y esto no es un grupo de amigos, sino que los deportistas se ganan el derecho en la cancha. Indudablemente, en caso como el que estamos viendo, es cuando hay organización, hay seriedad, las cosas se van dando y poco a poco van a ir mejorando, inclusive. Un saludo para la afición de Puerto López. Para toda la afición de Puerto López, un cordial saludo. Gracias por ser tan acogedores siempre. El fútbol de salón va a instalarse aquí y va a crecer. Y Puerto López va a tener un representante a nivel internacional. De eso pueden estar seguros.